Bueno, la verdad que hoy es el Día de los Empleados de Comercio. Me quiero dirigir a todas mis representadas y representados que tanto acompañan a esta organización sindical, deseándole un feliz día y que llegue a todos un abrazo fraternal en mi nombre y de toda la comisión directiva. Bueno, hoy, para hacer un poquito de historia, el 26 de septiembre nace con la sanción en el año 1933 de la Ley 11.729, que fue una carta fundamental para darle los primeros derechos a los trabajadores y que luego, con el tiempo, se han ido plasmando otras. Esta ley, también, como pasa ahora, durmió mucho tiempo en los cajones de la burocracia, como muchas cosas duermen hoy, también en aquella época dormía. Es decir que, a pesar de tantos años, no perdemos los vicios los argentinos. De cualquier manera, después de ello, se sancionaron varias leyes que, con el tiempo y después, sistemáticamente, hemos ido perdiendo muchas de ellas. Lo cual lo coloca a una situación, a veces, de indefensión al trabajador, sabiendo todos que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, pero hoy por hoy se manosea mucho al trabajador y, lamentablemente, hay que estar muy arriba de las cosas para poder defender su dignidad. Yo creo que nos vamos a dejar de argumentar, a veces, un poco las cosas malas, para desearles lo mejor, que sigan codo a codo con la organización sindical, que en el día de la mañana es no laborable y de descanso para todos, es cierre para los comercios, porque esto es por el imperio de la ley 13.441, en la cual establece que el Día de Empleo y Comercio se celebrará en toda la provincia de Santa Fe y que hayan adherido a la 13.441 el último miércoles de cada mes de septiembre. Quiero recordarles a todos que mañana se van a hacer las inspecciones de rutina del Ministerio de Trabajo, porque únicamente podrán atender solo aquellos dueños que tengan un comercio con menos de 120 metros cuadrados. Con 120 metros cuadrados hacia arriba no puede ni siquiera atenderlo el dueño. Así que yo quiero, los invito a todos los empresarios, a todos los dueños de los comercios, a que se unan a este festejo del trabajador mercantil que todo el año le está poniendo el hombro para que cada día le pueda ir mejor a su negocio. Así que esperemos que se cumpla. Gracias a Dios todos estos últimos años se ha cumplido perfectamente en Cañada de Gómez, no tiene por qué ser de otra manera este año. Y también les quiero recordar que el próximo sábado con el sorteo de la Lotería Nacional Nocturna se van a sortear tres premios. El primer premio va a ser una moto, el segundo premio un LED y el tercer premio un microondas. Ya en breve vamos a anunciarle a todos los mercantiles la apertura de la temporada de verano en el predio recreativo y bueno, le deseo muchas felicidades en el día de hoy y en el día de mañana que descansen junto a su familia lo más posible y que realmente en el futuro se vean cubiertas las expectativas que tienen brindando su trabajo todos los días que son muy merecedores de ello. Un fraternal saludo para todos nuevamente y feliz día. Gracias. Gracias.